Ah, niñi, favor, ahí viene la otra, ahí viene la otra, la prima de la de Garagón, la Natu Worry Le cayeron los piles a la Natu Worry, le pagaron la luz a la Natu Worry Le cayeron el carro nuevo a la Natu Worry, ahora anda apurada a la Natu Worry ¡Vámonos! ¡Apúrate hijita! ¡Ah, niñi! ¿Ahora qué vas a hacer, mija? Se encontró un viejito a la Natu Worry, le pagó los piles a la Natu Worry Le compró un carro nuevo a la Natu Worry, ahora trae mucha paca a la Natu Worry ¡Ay, Rubéncito! ¡Rábala bien, Rubén! ¡Rábala! ¡Ja, ja! ¡Vaya que te ibas a escapar! ¡Ahora! ¡Vaya que te ibas a escapar! ¡Vaya que te ibas a escapar! ¡Si de que la Natu Worry... ¡Era que te ibas a escapar! ¡Vaya que te ibas a escapar! ¡Sí! ¡Ahora que la Natu Worry es esa a la Natu Worry, ahora los재 a la Natu Worry! Not to worry, not to worry Le cayeron los piles, a la not to worry Le pagaron la luz, a la not to worry ¡Ay, nini! ¡Viva el viejito pelo! Se encontró un viejito, y le compró un carro nuevo Se encontró un viejito, la not to worry Y ahora trae paca ¡Ay, nini! Se le murió el viejito, a la not to worry Se le murió el viejito, y ahora she worry Ahora sí, hijita, hay que apurarte, mamá ¡Ah, ah, ah!